Esto es una loquera apta para todos los locos Por favor, si tú eres más loco que yo, sube el radio Pan, 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 pan Los humos son gordos y el intestino delgado Pan, 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 pan Los guajis más despiertos y los policías acotados Pan, 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 pan Siempre vivo preguntando a ver si llego a Roma Pan, 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 pan En clase pipen pone punto y calcoma Hablar sobre animales es una historia bonita El tazista vino con tarzán y el moto con chitaro y murciélagos Que están fumando cigarrillos porque el mono usa reloj y la mona guillo Los tigres jugamos cuernos así que somos con razón La paloma se bucó un palomo Tengo que entretener con algo que somos curras Porque el burro ya no quiere que su mujer se aburra Entre el juego de vacas celebran lo ganado Y si fuera de patio el juego queda empatado Tal vez es cierto lo que dice el campesino Que el color verde se fue y el rojo vino en Twitter Los buenos siguen, al Chapolin y en Facebook Comenten, en el muro de Berlin y Avila De los matan en su propio terreno y retiran al mar Porque en el fondo él era bueno Pan, 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 pan Los humos son gordos y el intestino delgado Pan, 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 pan Aguanta la carga, la vida no es amarga, si no valga un peso, tú crees que se leo valga, un viejo en una esquina, decía que en el pasado, la gente andaba de greña y jacinto peinado, en una bicicleta voy directo hacia la cima, y si se me pincha, me monto en mi autoestima, damas y caballeros, niños y niñas, navidad como manzana y elías piñas, el cero es un número, porque no cuentan desde cero, los carros no son humanos y tienen asiento trasero, no calcoma con la zapatilla de la cenicienta, cuando se forma un ciclón, la mente se...